¡Hola a todos! Los saludos del Movistar Arena. Hoy es 27 de noviembre del 2022 y este vlog no estaba planeado, pero mágicamente las cosas le dieron para estar de acá. Estoy esperando a Elena y ya les vamos a ir mostrando. ¡Hola queridos musicianders! Parece que esta semana es la semana mágica de conciertos y nos enteramos hace dos horas. Entonces ya estoy muy cerquita al Movistar Arena y voy para allá. Ya les seguimos reportando. ¡Besitos! ¡Hola, hola! Estamos por fin en el Movistar Arena. ¡No, por fin! Y ya tenemos nuestro pase a la felicidad. Segundo concierto juntos. Ya los vamos mostrando. Damas y caballeros, demos la bienvenida a Juan Luis Guerra y 440. Por nuestros años, por el ventrán de la economía, hoy yo quiero amarte toda la vida. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woohoo-oy! ¡Woohoo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!